... Tranquilo Présteme una hoja en blanco para yo hacerle la contestación de una vez para que ella me responda el procedimiento Déjale consigo, déjale atrás Para yo hacerle el procedimiento ¡Suscríbete al canal! 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 La policía ha sido muy querida, muy musculosa y a nosotros a ellos siempre nos aceramos. Pero el señor inspector tiene un abuso, o sea, no es de abogado, es de nada simplemente un consejo corrosa ya y viene aquí a atropellar de mandadero. Y aquí nos está atropellando y amenazando con un comunicado que la atención al asunto referenciado me permito comunicarle que no está actualizado por la administración municipal para realizar la manifestación alguna. Y mucho menos ocupación del espacio público por lo cual procede a levantar el montaje. Y a violar un derecho constitucional. Aquí tengo el señor inspector. Ya se me voy a pasar. Vicente. A mí ya hay que trabajar, a mí ya me lo voy a trabajar. Y hace esto que tengo que hacer. ¿Aló? Sonido. 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 Estamos invitando al pueblo santuariado a que se congreguen acá para evitar ese rechazo arbitrario de la administración municipal en el cual el señor alcalde ha querido atropellar los derechos de quienes reclaman justa y pacíficamente lo que es el alto avalúo en el impuesto predial y lo que es en lo de alumbrado público, rechazando y atropellando y no persiguiendo a los delincuentes que tienen azotados este pueblo del santuario. Ahí sí se para para los que hablan pacífico, pero persiguiendo no persigan a los delincuentes. Y mire este pueblo hoy como lo tiene. Acabado. Vicente. Tráyame un besito de agua. Y aquí estamos invitando a la gente. Le agradecemos a la policía nacional por la forma tan decente, tan especial como están aquí, ayudando en antes a la seguridad. Pero que el pueblo entero sepa que este señor alcalde que tenemos, lo único que ha hecho es atropellar, violar y quiere acabar. Y aplacar al pueblo a punta de no darnos autorizaciones para hacer manifestaciones. Esta semana pasada montamos una tutela, estamos pendientes del fallo. Pero este señor alcalde quiso y ha querido por todos los medios acallarnos. Pero aquí no lo logrará que se vaya a perseguir los síntomas de violencia que están surgiendo en este santuario. ¿Por qué no ha salido a dar la cara, a hacer manifestaciones? ¿Y por qué a quienes reclamamos hoy los derechos viene y nos persigue? Es un señor arbitrario que no tiene nada prácticamente en este momento de horas para mostrar, sino perseguir unos reclamos del pueblo que son justos. Aquí estamos y estamos trabajando. Estamos en lucha en beneficio del pueblo y aquí al municipio no nos le entregaremos, pero que no atropellen los derechos. Aquí estamos, señor alcalde. Venga si usted es capaz y sáquenos. Pero de la cara no se esconda que la cobardía suya en este pueblo general. Primer vez en un país y primer vez en este municipio que un señor tan animal tenemos de alcalde queriendo arbitrariamente acabar y acallar los derechos de un pueblo. Aquí estamos y de aquí pacíficamente no nos vamos. Estamos haciendo pacíficamente la manifestación. Nada de violencia, nada de tirar por ahí objetos, todo en paz y en calma. Pero esta es nuestra concentración y reclamamos los derechos constitucionales. En cuanto a Néstor, 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 sonido. Néstor, 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 Néstor. Néstor, 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 N Aquí seguimos y estamos reclamando los derechos de nuestra comunidad. A las cuatro, por respeto a la misa, a las cuatro hacemos la suspensión y salimos a hacer un recorrido hacia el lado del parque haciendo los reclamos justos y que le corresponden a nuestro pueblo. Y enseguida continuamos con el Festival de Trova como se tenía programado y con el artista de música popular. Llamo al Comité de Seguimiento al Predial, al frente. Llamo al Comité de Seguimiento al Predial, a René Bolaños, a Gilberto Zuluaga, a Nelly Amparo Mejía, a Amparo Ramírez, a René Bolaños, Teresa Gómez, a Zuluaga y Julián García. Estamos llamando aquí al frente para que demos comienzo, para que demos inicio. Sonido, sonido, sonido. Bueno, vamos a entregar lo que es y a empezar el orden del día. Concentración en contra del impuesto predial, el avalúo y el cobro de alumbrado público. Milajes, temas a tratar, avalúo e impuesto predial, cobro de alumbrado público, tarifas. El foro 17 de junio, que el municipio no asistió a la emisora. Debate y participación del Comité de Seguimiento al Predial en la Asamblea Departamental, donde el diputado Rodrigo Mendoza nos consiguió un espacio de importancia para nuestro pueblo del santuario. Intervención del Comité de Seguimiento al Predial e intervención de la comunidad. La comunidad, la comunidad tiene que saber que el señor alcalde no ha presentado al Honorable Consejo Municipal el proyecto de Milajes para rebajar los impuestos. Nuestra petición es que presente al Honorable Consejo Municipal el proyecto de Milajes para rebajar los impuestos en la parte de Milajes. Lo mismo el señor Secretario de Hacienda viene haciéndose el de la vista gorda. Dos personas que solo les han gustado los impuestos. En este trabajo del impuesto del avalúo predial, hemos venido trabajando de frente, de cara a la comunidad y sin entregarnos ni arrodillarnos. Venimos luchando por el bien colectivo de nuestro pueblo santuariano y solo ustedes pueden verlo en el atropello del cual la Administración Municipal quería hacernos y sacarnos de acá. Pero cuando un pueblo pacíficamente se está manifestando y rechazando unas medidas vulgares y lógicas de un gobernante, es un derecho constitucional. Por eso la paz, la armonía, las ideas y el discurso es lo único que prevalece. Cero violencia, cero violencia, con ideas, con el pueblo es que todos ganamos. El cobro de alumbrado público es injusto, como el señor alcalde se lo montó a los campesinos así en sus campos y en sus fincas no tuvieran dicho servicio. Hoy las facturas de energía les están viniendo cargadas en ese impuesto porque se quedó con las patas lavadas al no poder haber hecho el avalúo en la zona rural que lo quería hacer y al penas vinimos nosotros advirtiendo a la comunidad de este atropello. El pasado 17 de junio de este mes teníamos un foro en Azocomunal para que municipio con comunidad se diera la cara quienes tenían la verdad o la teoría máxima y quienes le estaban mintiendo a la comunidad. Los señores de la administración municipal no fueron capaces de dar la cara y de asistir a ese debate para enfrentar a un público despierto de estos atropellos en el impuesto predial de la forma como les engañaron. El próximo 23 de junio en la asamblea departamental de Antioquia tendremos un debate a realizar pendiente a demostrarle a cada...